Ya los amigos, estamos en la lectura de la Torah del viernes del día de Purim, 14 de Adar, 26 de febrero de 2021. Los invito a decir ahora una plena en el Arón, que se abre para sacar la Torah. Un beso a la Torah. Ahora vamos a escuchar la lectura de la Torah y después vamos a escuchar Megilates. No se vayan. Vamos a subir el Coen primero. Gracias. 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 fue la lectura de la historia que ordenaron los hajamim, que hagamos para recordar cada generación y generación cómo Allem nos cuida de nuestros enemigos, tanto espirituales como físicos, y nos incita a ser partícipes, como dijo Mordejai Esther cuando la reclutó para salvar al pueblo de Israel, que ella se case con el rey y se sacrifique a sí misma a casarse con alguien no judío. Pero gracias a eso ella tuvo un hijo y ese hijo fue el rey que hizo que el pueblo de Israel vuelva a la tierra y se vuelva a reconstruir el templo sagrado. Pero sobre todo que el pueblo de Israel fue vencedor de todos sus enemigos y todos sus enemigos fueron muertos. Así que recuerden lo que le dijo Mordejai a Esther. ¿Vos vas a ir ahora o no vas a ir? Es tu decisión. Pero Dios va a traer la salvación de alguna manera para el pueblo de Israel. La pregunta es si vos querés ser partícipe, si vos querés ser la protagonista del proyecto de Dios o querés ponerte al lado. Esa es la pregunta para cada uno y uno de nosotros. ¿Querés ser protagonista? ¿Querés ayudar a difundir la Torah y a traer al Mashiach ahora juntos todos los pueblos o vas a estar al lado y no hay que decir si te vas a poner en contra? Seguro que vas a perder. Pero Bessrata Yem va a venir el Mashiach ahora y vamos a estar todos juntos. Tanto los que están en contra, tanto los que están a favor, tanto los que participamos, los que no participamos, porque ese es el proyecto de Dios. Pero qué alegría ser uno de los que ayudó a Kadosh Baruj Hu en su tarea. Esa es la mentalidad judía y esa es la mentalidad que tratamos de inculcar a todos los pueblos. Mashiach ahora, Bessrata Yem, entreguen Matanotla y Bionim, pónganse de acá para ayudar a los pobres, también entreguen regalos a los amigos y Bessrata Yem hagan un gran festejo, cada uno en la medida de sus posibles. Vamos a mostrarles ahora una entrega de Mishloach Manut que recibimos. Acá hay algunos. Lindo. 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 El rab Lech va a decir unas palabras. Estamos en un día muy alegre, dijo el rab, y que todos los pueblos del mundo seamos meritorios de recibir la redención ahora mismo y digan amén porque esto es algo que está pasando no solamente que va a pasar, ya estamos en los tiempos de la redención Shabbat Shalom, bendiciones de la tierra de Israel